Ya. A ver, hijitos. ¿Cómo se suma y resta fracciones? Vamos a explicar. Escuchen. Por ejemplo, la fracción tres cuartos más dos cuartos. Ya. A ver, escúchame. Escúchame, por favor. Lo que está diciendo Frank es lo siguiente. Escúchame. Cuando los números de aquí abajo son iguales, se coloca el mismo número en la respuesta. Repito. Cuando los números son iguales, se coloca aquí abajo el mismo número. O sea, colocaríamos cuatro. Y arriba simplemente se suma. Ya. Esto es cuando estas fracciones son iguales. Recuerden que ayer hemos aprendido que cuando son iguales se le llama homogéneos. Homogéneos. Ya. Claro. Son fracciones. Una suma homogénea. Ya. Muy bien. Ahora vamos y somos diferentes. Muy bien. A ver, atienda, por favor. Vamos a ver. Por ejemplo, dos quintos más un tercio. Ya. Listo. Ahora. Ahora, hey. Hay varias técnicas. Yo te voy a enseñar la la técnica de la carita feliz. O XT también le llaman homogéneos. Ya. A ver, ¿cómo es el XT? Escúchame. Sí. El XT hace esta figura. Ve, hace esta figura. A ver. Esta figura se ve. El XT. Ahí está. ¿Cómo es, profesor? Esta figurita de acá se multiplica. A ver. Tres por cinco. Listo. Ahora, aquí si te das cuenta, está cruzado. Escúchame, escúchame. Esto de aquí y esto de aquí se multiplica. Mira, esto se resuelve así. Mucha atención, ¿ah? Pues, 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 cuando entiende va a estar llorando. A ver. Dos por tres. Colocas aquí, ¿Ve? Uno por cinco. Sí. Colocas aquí. Y finalmente la respuesta. Vuelves a copiar el quince y arriba sumas. Y esa es la respuesta. Así te las trabajan cuando son diferentes, ¿Ve? Lo borramos el XT para que no se confundan. Ya. Ahí está. Ya. Ya. Menos dos cuartos, ¿Ya? A ver. Atiendan, por favor, amigos. Hemos explicado que cuando son iguales, cuando son iguales, se pone el mismo número en la respuesta, ¿Ok? Entonces, se pone el mismo número en la respuesta. Aquí se pondría el número cuatro. Y arriba, en este caso, restamos cinco. Y esa es la respuesta porque estos son fracciones homogenes. Porque tienen el mismo número. Ahora, cuando son diferentes, ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ya. Por ejemplo, nueve quintos. Silencio, hijito. Menos un tercio, por ejemplo. ¿Ya? A ver. Cuando son diferentes, hijito, se llaman heterogéneos. Porque son diferentes. Heterogéneos. ¿Ya? Heterogéneos. Fracciones heterogéneas. Muy bien. Ahora, ahí se aplica la técnica del XT. El XT. ¿Ya? ¿Cómo es el XT? Atiendan, por favor. Atiendan, por favor. Esto se multiplica de esta manera. Se multiplica de esta manera. Y se multiplica de esta manera. ¿Ok? Listo. Empezamos. El XT se hace así. Aquí. Cinco por tres, quince. Aquí multiplico. Tres por nueve, veintisiete. Menos uno por cinco, cinco. Aquí se vuelve a colocar el mismo quince. Y arriba lo resto. Listo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Ya? Así se trabaja. Ya. Ya, ya. Copian nomás. Ya no hablen. Ahora vamos a trabajar en el boletín. Ya no hablen. Ya voy a avisar. Listo. Empezamos. Dice. Camila desea repartir cierta cantidad de caramelos a Jimena y a Joaquín. Si dividió dicha cantidad en ocho grupos. Ya. A ver, vamos a ver, hijito. ¿En cuánto dividió? En ocho. Eso escribe abajo. ¿En cuánto divide? Repartió a Jimena dos grupos. Entonces, Jimena repartió dos octavos. Y a Joaquín tres grupos. Entonces, a Joaquín repartió tres octavos. Ahí está. ¿Qué fracción del total le queda? Primero hay que hallar la suma. ¿Cómo se suma? Claro. Se coloca el mismo número. Ya hemos aprendido. Y abajo colocamos cinco octavos. Ya. Ahora escúchame. Voy a hacer un dibujito para que te des cuenta qué fracción le queda. Entonces, vamos a hacer. Ya. Un ratito, hijito. Lindo. ¿En cuánto rompemos todo? ¿En cuánto rompemos todo? Oh, ¿qué pasó? En ocho, hijito. ¿Qué pasó? Ya se han olvidado. Rompemos todo en ocho. A ver, vamos a ver. Hasta ahí cuatro. Ya. Ahí está. Ahí está. Todo en ocho. De estos ocho, ¿cuántos ha repartido? Cinco. Ya. Pintamos los cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya. Ahora. ¿Qué fracción del total queda? Ya. ¿Queda tres qué? Claro. Entonces, la respuesta es, queda tres octavos. Esa es la respuesta. Ya, con cuidadito van a copiar. No. Esto es lo que queda, te dice. ¿Cómo? A ver, amigos, ¿cómo? A ver, amigos, ¿cómo? Ey. Lo que queda es esto. Ve que no se ha usado, chamo. Esto, esto, esto. ¿Cuánto queda? Cinco octavos. ¿Ah? Ah, ay, ay, perdón, perdón. Acá me confundí, por razón tan, este, hablando. Te disculpen, te disculpen. Ah, ya, así, ¿no? Ah, ya. De razón tan, de razón tan llorando. Ya, ahí está. Tres octavos queda. Queda, queda tres octavos. Ya, ahora sí. Como bien bonito, hijito, sin demorar, tranquilito. Ya, a ver. Andrea sembró lechuga un tercio de su huerto. ¿Cuánto sembró? Un tercio. Un tercio. Ya. Y en un cuarto de su huerto. Ya, y en un cuarto. Ahí está. Sembró camote. ¿Qué parte del huerto quedó sin sembrar? Para saber eso, primero hay que sumar esto. ¿Ok? Ya, a ver. Aquí vamos a trabajar la técnica del XD. El XD. Ya, a ver. Vamos al XD. Primero multiplico aquí. Claro. Ahí sale doce. Listo. Más. Ahora aquí multiplico. Cuatro por uno. Cuatro. Y aquí multiplicamos. Tres por uno. Tres. Listo. Siete doceavos. A ver. ¿Quién descubre cuánto le queda sin sembrar? Ya, muy bien, señorita. Tú si eres inteligente, este es tu mérito. Ella ha descubierto que es cinco doceavos lo que queda. Ah, ya. Este, Joan. Ya. Ya. A ver. Joan, explica a tus compañeros cómo has encontrado que quedan cinco doceavos. Ya. A ver. ¿Quién descubre cuánto le queda sin sembrar? Con dibujito. Ya. A ver, a ver. A ver, a ver. Mira, mira. Con dibujito. ¿En cuánto se fracciona todo? En doce, ya. Muy bien. Mira, mira. Lo vamos a hacer, ¿eh? Tranquilito, bebé. Tranquilito. Tranquilito, bebé. Tranquilito. Sí, campeón. Tranquilito, bebé. Ya entendió. Ya entendió. Ahora, ¿cuántos pintamos? Ñam, ñam. Siete. Siete se ha usado. Siete. Oh, xd. Ya. A ver. Cuatro, seis, siete. Ahí está. Y lo que queda es. Cinco. Cinco doceavos. Eso es lo que queda, ¿eh? Ya. Ajá. Ya. Joan lo ha encontrado fácil. ¿Cómo, profesor? Mira, lo ha restado aquí, ¿ve? Esto dos lo ha restado. ¿Cuánto es esa resta? Cinco, ¿ve? Él ha restado así. Y la respuesta le ha salido. Cinco. Cinco doceavos. Otra forma, ¿ve? De encontrar la respuesta. Ahorita vamos al papito. Copian, 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 tigres. Copian, 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 bebés. Ya terminó. No llores, bebé. La vida es bella. ¿Cómo resta? Ya dice. Manuel tiene medio metro de tela. ¿Cuánto tiene? Medio metro de tela. Si solo utiliza. Ah, entonces aquí resta. O sea, hay que restar lo que utiliza. Utiliza tres octavos. ¿Cuánto mide el trozo que queda? Ya, vamos a ver. Ya. Aquí vamos a hacer XT. XT. ¿Ya? Primero aquí multiplico. Y lo que está diciendo su compañero. Dieciséis. Ahí está. Dieciséis. Ahora, aquí se multiplica. ¿Cuánto sale? Ocho. Ya. Aquí se multiplica. ¿Cuánto sale? Seis. Aquí va a ser dieciséis. Y arriba dos. Ya. Ahora, ¿cuánto mide el trozo que queda? Ya. A ver, con la técnica de Joan, encuentren. Ya, pues. Ahí está. Queda catorce dieciséis agos. La técnica de Joan es bacán, ¿no? La mano. La mano. Ya. Déjese de bromas. Sí. Ya. Atentos. A ver. Como son fracciones homogéneas, se coloca el mismo número y arriba, ¿qué se hace? Listo. Respuesta. El mismo número. Arriba, ¿qué se hace? Listo. Respuesta. Así de fácil. Copsia. Copsia. Ya. Ahora, a ver, en este caso, también son homogéneos. Colocamos siete y arriba dos séptimos. Colocamos trece y arriba cuatro. Esa es la respuesta. Ey. Son homogéneos. O sea que se coloca el mismo número nueve. ¿Ok? Y arriba, amigo pro, en orden vas a trabajar. Primero haces la suma. Siete más tres. Diez menos cinco. Esa es la respuesta. Acá también, amigo pro, se coloca el mismo cinco. Y arriba, primero haces la suma, después la resta. Claro. Tres más uno. Tres más uno. Dos. Tres más uno. Cuatro. Menos dos. Dos. Dos quintos. Ya. Ya. Acá vamos a hacer el XD. A ver, a ver. Cinco pone cuarenta y cinco. Cinco por cinco. Veinticinco. Uno por nueve. Nueve. Ya. Arriba sumamos. Esa es la respuesta. Aquí, XD también. Cinco por siete. Treinta y cinco. Aquí multiplicamos. Ochenta y cuatro. Cuatro por cinco, veinte. Ya. Aquí colocamos treinta y cinco. Y arriba restamos. Cuánto sale esa resta. Sesenta y cuatro. Treinta y cinco a vos. La respuesta. A ver. Acción, ¿Ah? Francisco come un séptimo de una torta de chocolate. Espírate qué fracción queda aún de la torta. A ver, escuchen, hijitos. Escuchen. Voy a, este, hacer de dos maneras. Primero gráficamente y después con números, ¿Ya? Entonces, a ver, ratito, ratito. Para que te des cuenta de qué estamos hablando. A ver. Vamos a suponer que aquí está la torta. Ya. Aquí está la torta. ¿Está bien? Ya. La torta, ¿En cuántas partes está fraccionado? Bueno. En siete. Ya. A ver, papito lindo. Entonces, agarramos la torta y lo fracciono en siete. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No, no. Un ratito. Lo he hecho mal. Ya. A ver. Ahora sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis y siete. Ahí está. Ya. De esos siete, ¿Cuánto se come franciscano? Uno. O sea, se come este uno. Esto se come. Ya. Estoy pintando lo que se come. Ya. Entonces, ¿Qué fracción aún le queda de torta? Seis. ¿Ok? Entonces, le queda. Acá vamos a poner. Le queda. Seis. ¿Qué? Seis séptimos. Le queda, pues. Ya. Ya. Ahora. Matemáticamente, hijito. Matemáticamente. Escúchame. La torta entera es siete séptimos. Repito. La torta entera es siete séptimos. ¿Se acuerdan? El número de arriba, el número de abajo son iguales. Es igual a uno. ¿Sí o no? A esto le voy a restar lo que se come. Se come un séptimo. Ya. Aquí hemos trabajado fracciones homogéneas. Se coloca el mismo siete. Listo. Ahí está. Ahí está. También. 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 Ya. Ahí está. Copia bonito, por favorcito. Ya. Ya. A ver, escuchen, hijitos lindos, preciosos. Raquel le entrega a su mamá cuatro novenos del dinero ahorrado. Escúchame, escúchame. El dinero que tiene ahorrado lo voy a hacer. Escucha, pues, escucha. Como acá hice nueve, lo voy a hacer así. Nueve y arriba nueve. Porque el dinero está sin repartir. Nueve novenos. Ahora, cuando le entrega, su dinero disminuye. O sea, menos cuatro novenos. Ya. Es igual a cinco novenos. ¿Qué parte del dinero le queda todavía? Cinco novenos. Copia, 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 X, D. Ya. Dice, Juan, Juancito prepara tres octavos de un litro de limonada para su familia. Si solo consumen un octavo, ¿cuánto limonada? Muy bien, hijito. Mi amigo se dio cuenta. Ya. La respuesta es dos octavos. Ok. Ok. Muy bien, ¿ah? Muy bien, hijito. Ya se están dando cuenta. Tracciones es fácil. Ya. Muy bien, papito. Ya. A ver. Rosario dice, ha ido de compras. Ya. Dice, compra. Compra un sábado de papa. De camote. ¿Qué operación hacemos? Ya. Entonces vamos a sumar dieciséis onceavos más diecisiete onceavos. Ya. Como es homogéneo, coloco once aquí y arriba sumo. Ya, claro. Suma bien, oye. ¿Ah? ¿Ah? Ah, ni hijito. Esa es la respuesta. No demores, ¿ah? No demores. Ya, diez. Claudia sembró rosas en un tercio de su jardín. En un séptimo sembró calabeles. Y en dos novenos sembró girasoles. ¿Qué parte de su jardín quedó sin sembrar? Muy bien. Primero vamos a tener que sumar. A ver, atentos, por favor. Atentos. Cuidado, hijita. Bota la pepa. Ya. A ver, a ver. Ya. Ahora escuchen, hijitos lindos, preciosos. En este caso hay tres fracciones. Escúchame. Primero, 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 a ver, atentos para que no se equivoquen, ¿ah? Voy a hacer, momentito, papá. Voy a hacer XD primero en estos dos. Nada más, ¿ok? Ya. A ver. Haciendo XD ahí va a ser veintiuno. Y aquí, diez veintiún agos. Muy bien, hijito. Tú sí sabes, eres un genio. Entonces, bajamos este número. Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Y aquí hago otra vez XD. XD aquí, ¿ya? Primero, multiplico, deja de llorar. Primero, multiplico, veintiuno por nueve. Para el amigo que está llorando, fácil. Mira, uno por nueve, nueve. Y dos por nueve, dieciocho. Listo, tus pecados se están perdonados, hijo. Ahí está. Ahora aquí. Un nueve por diez. Noventa. X hemos hecho, pues. ¿Cuánto es uno por siete? Ya. ¿Y cuánto es uno por tres? ¿Y cuánto es la suma? Estamos haciendo PXT. Ya. Seguimos acá para que se han traumado. Ahora acá. Dos por veintiuno. Cuarenta y dos. Listo. Y la respuesta, aquí abajo, ciento ochenta y nueve. Y arriba, ¿qué se hace? Muy bien. ¿Cuánto sale la suma? Ciento treinta y dos de la respuesta. Allá. 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 Allá.